Construirá una plataforma deportiva donde se practicarán disciplinas como básquetbol, voleibol y fútbol. Además, el polideportivo estará equipado con un avanzado sistema de iluminación. Así mismo, se construirá un espacio donde los niños y niñas puedan jugar, aprender y crecer de forma saludable. Alcalde de Tierra. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Sí. La inversión de este parque, fíjense, es de 8.7 millones de soles. Lo que queremos es que ustedes tengan un club aquí en el Indio. Porque Piura avanza en unidad. Estamos trabajando para el bienestar de todas las familias, con cariño, con aprecio, con responsabilidad, administrando los recursos de todos los piulanos. Lo hemos hecho con mucho cariño. Estamos ya en la parte final, afinando algunos detalles. Estamos convencidos que ese trabajo y ese esfuerzo es para el bienestar de todos y cada uno de ustedes. Este es el regalo que les hemos querido mostrar en estos 60 años que creo que han sacado adelante ustedes a su familia. ¡Viva el indio! ¡Viva el indio!